¡Slega en el Padre de Dios y te Iglesia en elκι y teico eloeba! Tad del Hijo de Dios se oye en los cielos su banda que trae al Señor al Padre de Amor. ¡Gloria! 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 Los niños no quieren sonar, campanas de paz, campanas de paz, oh flor de Navidad, Campanas de paz, campanas de paz, oh sol de Navidad Blanca, tiempo de amor y de ilusión, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!